Buenas, acá estoy en Villa del Parque en una zapatería Villa del Parque, zapatería es Cristian, no sé si la conocen Cristian Ya empezaron a abrir los negocios, estoy con Oralís Romano ¿Ese es Cristian o es el empleado? No sé si es Cristian Mira que huele que está esto ¿Viste esto? Sí, lo hicimos así que... Para separar, está muy bien ¿Arrancaron de plano? Yo también, por eso ¿Arrancaron de plano? A ver, no menos de 10 minutos Sí, sí, nos mandan mucha gente Sí, tienen vestido de 10 Espere nuestra batería, sí, sí